Bueno, mira, hay varios. Yo creo que el amor y la pasión y la concentración es lo más importante en la cocina. Y ese es el ingrediente que traigo yo conmigo, no importa dónde esté. Pero aparte de la sal y la pimienta, que son indispensables para cocinar, yo creo que el cilantro, porque es que me encanta. Mira, escoger mi platillo favorito para comer es como para decirte a qué hijo quiero más de 20 que pueda tener, ¿verdad? Entonces, es difícil escoger. Lo que sí te puedo decir es que me gusta mucho el brunch, porque combina el desayuno, que es una de mis comidas favoritas, con el almuerzo. Entonces, es una parte muy creativa donde puedes unir el desayuno y el almuerzo y pasarla muy bien. Bueno, ¿qué podemos encontrar en nuevos tacos clásicos? Déjame decirte, es una redefinición de lo que es el concepto de tacos, donde cojo un vehículo, ya sean las arepas, los sopes, las tortillas, las tostadas y hago una infusión de lo que es todos los sabores de Latinoamérica, que cuando llegamos a los Estados Unidos somos unos. Vas a tener tendencias de sabores peruanos, venezolanos, argentinos y todo eso llevado a, digamos, sabores que siempre se identifican mucho conmigo, que soy, pues, venezolana. ¡Arepas! ¡Tacos o arepas! ¡Arepas all the way! ¡Gracias!